Soy Ramón González Chávez, yo soy dermatólogo y soy fundador en Puerto Rico en las primeras clínicas de psoriasis que fueron establecidas en el año 1980, en lo que es hoy en día los predios del hospital cardiovascular. La psoriasis, como ustedes saben, es una enfermedad autoinmune y genética que afecta aproximadamente a un 2% de la población y tiene muchas manifestaciones en otros sistemas del cuerpo como la artritis psoriática, síndrome metabólico, enfermedad inflamatoria de los intestinos, uveitis. Contrario a como se visualizaba la enfermedad en los años de la década pasada y los años pasados, la psoriasis es una enfermedad que se maneja desde el punto de vista sistémico hoy en día. En los tiempos de antes disponíamos de muy pocos tratamientos efectivos porque no conocíamos mucho acerca de la inmunidad que está detrás del proceso que desencadenan las placas de psoriasis y los síntomas inflamatorios asociados a ellas. Para los años 90 se descubrió que el sistema de inmunidad celular es el responsable de todas las manifestaciones que desencadenan la patología de los pacientes que sufren de esta enfermedad. La incidencia de psoriasis en Puerto Rico es alta, aproximadamente un 2% de la población la padece y 30% de los pacientes que la padecen tienen asociado o artritis psoriática o algún síndrome de los que le mencioné anteriormente y en adición un 30% de ellos también presentan enfermedades moderadas severas. Años atrás recuerdo que no disponíamos de tratamientos efectivos y el manejo de la psoriasis era un manejo empírico y usamos tratamientos con fototerapia, con breas y hoy en día desde el comienzo del siglo 21 estamos utilizando los anticuerpos monoclonales para manejar los pacientes que tienen psoriasis de moderada severa con muy buena eficacia. Por fortuna en Puerto Rico tenemos las facilidades y el acceso a tratamientos que en muchos sitios del mundo no están disponibles. Por esa razón les exhorto a todos los que me escuchan que si padecen de psoriasis y necesitan recibir tratamiento que traten de tener una cita con un especialista que no solamente sea dermatólogo o reumatólogo sino que se especialice en manejar pacientes con esta enfermedad porque todo paciente que necesite un tratamiento con estos tipos de medicamentos que usamos hoy en día podrá hacer o recibir su tratamiento de una forma u otra ya bien sea a través de su plan médico, de fundaciones, y del plan del gobierno. Debo decir también que van a haber proyectos de ley que se están llevando a cabo en estos momentos para elevar la psoriasis a una enfermedad severa y crónica que debe tener acceso a tratamientos especializados para todos aquellos que lo necesiten. Les doy la gracias por esta participación y espero que disfruten el Día Mundial de la Psoriasis. Todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Teleoro Canal 13, conéctate con Revista de Medicina y Salud Pública, conectados con tu salud. El primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia, medicina y salud pública. Médicos infectados por COVID-19, algunos vacunados, otros no, un enfermero muy agudo como un proceso en el cual. Video reportajes, micro documentales, entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en Teleoro Canal 13.